Se oyen como palitos, ya no sé si habrá alguien por aquí ¡Cocodrilo! ¡Suscríbete al canal! Yo juraría que tenía aquí dos totems, vale, uno porque se me ha roto este totem Fuck Y de piedras estoy lleno Bueno, no pasa nada, a lo mejor al prenderle fuego puede que se rompan, da igual Le prenderé fuego a este también No me gusta esta base porque hay muy pocos animales, aunque ahora por aquí estoy viendo algún conejito que otro ¿Dónde se ha metido el conejo? ¿Dónde se ha metido el conejo? Se fue Yo creo... Ah, bueno, qué susto me ha dado Qué susto bastante Yo creo que lo mejor va a ser buscarse un nuevo sitio para hacerse una nueva base Porque aquí hace mucho frío Y no hay muchos animales, no hay muchos ciervecitos Ni muchas lagartijas de estas Así que habrá que explorar Habrá que buscarse un nuevo sitio para empezar a vivir Para empezar a construir una casa, un refugio Luego para guardar las cositas que vamos encontrando Para craftear tranquilamente Y poder sobrevivir a gusto a las hordas de caníbales Que ahora mismo, a ver si no vienen más Haremos una larga serie de este juego Después sortaremos 10 claves de Global Key para Steam En el que os podréis llevar cualquier juego random Totalmente gratis, chicos Solo tenéis que estar suscritos al canal Y seguirme en Twitter Pues para estar atentos de los sorteos Y esas cositas Claro que sí Así que venga No sé si esperar a que se haga de día Yo creo que sí Vamos a dormir Vamos a hacer un nuevo día Y vamos a buscar Vamos a explorar Vamos a movernos de aquí Porque este sitio no me mola nada Vale, a ver Yo creo que no tengo Mira, sí Vale, una Coca-Cola Pues que me voy a beber una Coca-Colita Y necesitamos cazar urgentemente algo Lo que sea A ver si por aquí veo algo Algún animalito pequeño Un pajarito Lo que sea Pero vamos Aquí está jodida la cosa Y aquí ya empieza lo verde Aquí ya empieza lo verde Y aquí abajo puse una trampa Porque vi un pueblo de caníbales cerca de aquí Y digo, lo mismo me suben por aquí Por la montaña hasta Y así que puse aquí una trampa Que la vais a ver ahora mismo A ver si ha caído algún caníbal dentro Yo creo que no Parece ser que no Por aquí también puede haber ranitas No sé si se comerán las ranitas Palitos Me los cojo Las ranitas o peces A ver Parece ser que por aquí no hay peces No hay peces en el río Los gráficos El agua es alucinante Alucinante Estamos guayos el juego A ver si mis amigos Dignan a jugar un poquito conmigo En cooperativo Vamos a coger estos palitos Que me harán falta para luego Y aquí está la trampa Pues totalmente de adorno Porque no ha pisado nadie La trampa Así que bueno Vamos a ver No sé dónde está Timmy Chicos Si alguien sabe dónde está Porque yo lo he visto muy poco De este juego Es un juego que me gusta De los juegos que me gustan Pues no los veo en otros canales Para ver Cómo se hacen las cosas Así que comentarme ¿Dónde está Timmy? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde? Yo imagino que estarán las cuevas Pero a mí las cuevas Me dan muy mal rollo Y pues habrá que buscar armas mejores Porque Este hacha es una mierda Tiene que haber algo por ahí Bueno Ven aquí Ven aquí No corras ¿Por qué el de antes no corrió? Y este sí Ven aquí A ver que se pare Vas a estar corriendo alrededor mía Madre mía Que mareo Para Hala He acabado con tu sufrimiento Y tu locura Vamos a explorar por aquí Un poquito Ven aquí esa bandija Oh una tortuga Vale Aquí viven muchos caníbales Hay que tener cuidado Ven aquí tortuga Otra ¿Otra? ¿Pero por qué dan tantas vueltas? Hala Otro filetito Otro filetito para mí Vamos a explorar esto Con cuidadito Ahí para acá Tortuguita Ahí está Tienen aquí adornos muy chungos Con cadáveres humanos Chaval Vamos a romperlos Vamos a ver si hay algún caníbal En esta tribu Que quiera probar mi afilada Hacha Oye sí, sí No, no es mala idea Aquí hay muchas cosas Mira, esto me lo como Esto me lo como Todo otro ahí Ahí para acá Necesito comer Uy, qué asco ¿Qué ha pasado? Si esto es comestible Vamos a ver Oye, si aquí no hay caníbales Me podría hacer La casa aquí Comer otra de estas A ver, si me como una Parece que bien Voy a comer otra Bien Bien Pues ya está Hay que comer frutas Se oyen como palitos Ya no sé si habrá alguien Por aquí Qué susto, joder En serio Un puto cocodrilo Que viene a por mí Eh ¿Se va? No me ataca Muere 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 Mi lucha con el cocodrilo Chicos Hay que comérselo Ven aquí No usas Toma Lo he matado Qué fácil Chicos Un cocodrilo Oh A ver Vamos a hacernos Armaduras Combinar Combinar ¿Por qué no puedo Combinar más? ¿En serio? What? Vestir 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 Ah, mira, mira Uh, qué guay Cuantísima armadura La cabeza De premio Chaval Uh ¿Qué hago yo con la cabeza? Eh Había Había animales Que se podría construir Adornos con los animales No sé si con el cocodrilo Se podría hacer lo mismo Yo imagino que sí ¿Y esto de aquí qué es? ¿Es para pescar peces? No tienen esto ahí Muy bien montado, ¿no? Hola Esto no se puede abrir No se puede irradiar estas casas A ver, se entran por aquí ¿Qué coño, chaval? Uh Qué casas más agobiantes Aquí hay una maleta Hay varias maletas, de hecho Vamos a abrirlas Y este cuerpo que está ¿Otro cocodrilo? Sí Uh Lo han cortado totalmente por la mitad Ah Buah Qué asco No hay chocolatinas Por aquí Con lo que yo me gustan Las chocolatinas Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ataca, cocodrilo Hostias Coño, hay un huevo Hostias, no te metas en el agua Coño Peligro Mechero, mechero Quiero salir del agua Sal del agua Hostias, hostias, hostias Hostias Cuidado Qué malos No Eh Enciende Madre mía, chicos Mucho Toma Toma Ahí cae en tres O dos Hostias, espías Este parece el jefe Hay que dar al jefe Toma Mata al jefe Y desarmarás al grupo Bueno, pues no Toma 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 No enciendas el mechero Guáratelo No gastes estamina Ahí, dale, dale Hala Habéis tenido suficiente Vámonos Vámonos Uff Uff Qué tensión Chicos Con los caníbales No es buena idea Hacerse una base Ahí Cuando se hace de noche Parece que vuelven a su campamento Hostias Oye, no tenía yo la cacerola Vale, sí Tengo que rellenarla de agua Antes de volver a la base Tengo lagunas Más arriba Y podré Por fin Cocinar No me siguen, ¿verdad? No Qué nervios Los putos caníbales En serio Vamos a rellenar esto de agüita Ahí tenemos el agua Y vamos a echar Aquí Ahí está Un filetito Que se vaya cocinando Y una maza Con esto Me suena que sí se podía hacer Esto con esto No Con el palo Oh, qué guay Combinar Uff Se puede quemar Burning Oh, sí Vale, vale, vale A ver Esto mete más daño Que el otro, chaval Guau Qué guapo Hombre, imagino Que esto te da Así Y hace pupita No se puede Prender fuego Así para que dé más miedo No Mejor con tela Vamos a comer Carne Que tenemos mucha hambre Uff ¿Esto qué es? Eh Mis No Restaura salud Bien, bien Combinamos hierbas Semillitas Que esto Pues se podrá hacer una huerta Interesante ¿What? Piedra y tela ¿Esto qué es? Terminal Una piedra A ver Una piedra para quemar ¿O qué? ¿What? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo qué pasa Ah, la piedra La piedra ¿Qué estupidez más gorda Acaba de pasar? Vale, ya no vienen más caníbales Yo creo que matando a su jefe Los hemos disuadido bastante Vale, a ver A ver qué tenemos A ver qué tenemos Tenemos carne Tenemos huesos Y aquí tengo más huesos Que me los voy a llevar Todos Vamos a coger Todos los que podamos Aunque no sé muy bien Para qué suben los huesos Creo que era para craftearse Armaduras A ver A ver Combinar 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 Con esto No Con piel de ciervo Seguramente ¿Eh? Oh Con tela Combinar Remover Vestir Mmm Esto también me lo puedo poner Vale Hostia, la de antes me la han roto Chaval Ahora que me estoy dando cuenta Joder Pues o sea Que me ha salvado Más salvado la vida Vestir Par Bueno, también puedo usar La de arma Un crack de stick Esto es un palo Vale Oye, y la porra aquí Cuando te la desequipas La del hueso ¿Dónde coño se va? Ah, vale Está aquí Pues es que Con la cámara no se ve muy bien Vale Perfecto 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 Vale, pues hemos ido al pueblo Hemos cogido carne de cocodrilo Vamos a comer Lo que tenemos aquí Para coger fuerzas A tope Aunque Hubiera sido mejor dormir Odio que el agua Odio que pase esto Con lo que era Oh, no nos deja No nos deja dormir Bueno Pues lo dejaremos por aquí, chicos Voy a buscarme un nuevo sitio Para Para hacer una nueva base Porque aquí Pues en la nieve Ya os digo Pocos animales Y poca acción Y pocos recursos Más o menos Solo hay madera Piedra Mucho frío la nieve No me gusta No me gusta Me buscaré un nuevo sitio Para vivir Así que Si tenéis alguna sugerencia Pues dejadlo en comentarios Y ya sabéis Que hay sorteo Después de la serie Cuando acabemos El capítulo de O sea No este vídeo Sino cuando acabe La serie De este juego Así que ya sabéis Suscribiros al canal Y seguirme en Twitter Y esas cositas Amigos Así no os perderéis nada Así que ya sabéis Espero que os haya gustado Ya sabéis Un buen like Suscribiros para más Un saludo aquí Zombo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!